¿Qué es el tarot de Reader White? Las cartas, las imágenes, todo. De todas maneras, cualquier comentario, si te gustaba cómo tenía en algún momento anterior ordenada la mesita, pues me puedes dejar aquí abajo en la cajita de comentarios. Ahí los estoy leyendo. ¿Sale? Muy bien, vamos a comenzar entonces con cáncer, vientos. Vamos a empezar. Ok, ya sé, pentáculos. Yo creo que necesitas, vamos a buscar la respuesta a lo que necesitas. Entonces, haz de cuenta que estoy sintiendo en ti que estás buscando una oportunidad. Una oportunidad para crear nuevas oportunidades. Una oportunidad, obviamente, para crear nuevas oportunidades en tu vida. Sí, pero ok, vamos a ver, vamos a ver. Sí, totalmente es una oportunidad para tener más ingresos, para tener más lana. Sí, o bien administrar la lana que ya tienes. Por eso me confundí ahorita con esta de la oportunidad de buscar más oportunidades. Sí, habrá algunos cáncer que vayan a llegar nuevas oportunidades de más ingresos y habrá otros cáncer que primero necesitan sanar su administración económica para seguir adelante. Y entonces decides bloquear esta parte. Sí, y entonces decides bloquear la oportunidad de más ingresos. ¿Sale? Bien, vientos. Viene esto de una sensación cáncer de que no tienes lo que mereces o que no tienes lo que quieres. Sí, pero no te preocupes. Viene un cambio muy bueno para ti. ¿Sale? En donde no por decirte que va a haber un cambio bueno, quiere decir que va a ser bonito. ¿Verdad? Va a ser un cambio un poco doloroso. Sí, pero no veo nada negativo. Si te fijas, se ve el cielo despejado aquí en el tema del ocho de espadas. Pues se ve un poquito preocupante, pero no. Todo eso tiene que ver con la parte mental. Sí, entonces vas a cambiar ideas. Cáncer, vas a cambiar ideas para seguir desbloqueando y seguir avanzando hacia adelante. ¿Va? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que veo? Lo que veo aquí yo es que estás trabajando de una manera ya muy establecida y ya tienes como que tus patrones de estar haciendo esto, bla, bla, bla. De lunes a viernes me levanto, hago esto, mis clientes me piden esto, así lo hago, ¿va? Ya lo tienes bien manejado todo esto, pero resulta que pues como quieres algo más, quieres seguir creciendo, es natural querer crecimiento. Ahí es donde viene tu confusión. ¿Qué hago para crecer? Y nos encontramos con tu sensación de sentirte como rey de bastos invertido, en donde no te sientes bien acomodado, ¿verdad? No te sientes bien acomodado. Y es donde justamente va a venir esta oportunidad. Viene aquí. Desde tu idea de dejar atrás la manera o ciertos procesos, cambiar ciertos procesos en tu actividad. ¿Sí? A lo mejor vas a tener que cambiar tu segmento, vas a tener que dirigirte a otro tipo de nicho de personas o bien ajustar los costos, ¿sí? Ajustar tus cobros, ¿sí? No tus costos, tus cobros. A lo mejor reducir un poco tus cobros para poder que lleguen más personas, ¿sí me entiendas? Bien. Vamos a ver acá con el tarot revelaciones a ver qué es lo que me dicen. Y es obviamente, ahí vienen muchos cambios, estás haciendo demasiados cambios. Deja que todo, ahorita yo creo que el tema va a ser dejar que se acomoden todas las situaciones. Sí, te veo, cáncer, que estás un poquito batallando con el tema de que sientes que no te hacen caso, ¿sí? Sobre todo en tu trabajo, en tu negocio, en tu actividad específica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien, bien, bien. Sigue adelante como estás haciendo las cosas, cáncer. Sigue adelante. Sé que, sé que a lo mejor tu sentir es un poquito pesado. A lo mejor tu pareja o las personas que no están contigo en tu trabajo creen que les estás limitando tu tiempo, pero en realidad estás trabajando en tu futuro, ¿va? Tú sigue pegando bastante duro a tu chamba, así como lo estás haciendo. De ahí van a venir ciertos cambios y el eterno te va a hacer llegar el entendimiento para que descargues esas nuevas ideas, ¿sale? Y aquí, pues, ¿qué veo? Pues que todo va a ir avanzando de manera adecuada, porque me sale la muerte invertida, en el cual me dice que estás reaccionando perfectamente bien, ¿sí? Siendo proactivo o proactiva en el aspecto de cómo asumir estos cambios, ¿sale? Perfecto, cáncer. Muy, muy bien. En el tema espiritual, en el tema espiritual, cáncer, vamos a ver qué tal. Y viene, ok, dice que te van a hablar del amor, ¿sale? En el tema espiritual vamos a hablarte del amor. Y dice que, pues, necesitas, ah, vienen cosas inesperadas con tu pareja, ¿sí? Vienen cosas inesperadas. Sé prudente, sé prudente al tomar cada decisión con tu pareja y a solo así vas a alcanzar el poder para desbloquear tu abundancia, ¿sale? ¿Cuántas van? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, aquí, aquí me quedé, ¿no? Desbloqueas el poder para atraer abundancia desde tu pareja en el aspecto del amor, ¿sale? Entonces, la abundancia, ¿qué hace? Vas a sentir que cedes un poco la fuerza. Vas a sentir que cedes tu fuerza, que también tu pareja va a tener que dar más opiniones y le vas a tener que hacer caso en otras cosas y ahí sientes, en tu parte egoísta, vas a sentir que cedes la fuerza, ¿sí? Y vas a sentirte que vas a estar soltando cosas que quieres recibir, pero primero hay que compartir para poder recibir, ¿sale? Y esto que te hace, te va a hacer salir de tu encierro y vas a comenzar a experimentarte desde tu pareja, ¿sale? Eso está perfecto. Cuando tú hagas esto, todos tus conflictos van a terminar. Ahí está. ¿Sí? Invertido. Excelente cáncer. ¡Guau! Oye, está muy, muy prometedor esta semanita. ¿Va? Una carta, una carta de consejo de la tarot de anatomía y botánica antiguas. Dice, tres delixires. ¡Claro! ¡Claro! Tú disfruta. Disfruta, disfruta, vive tu presente, ¿sí? Disfruta, vive tu presente. Sal con tu pareja, sal con tus amistades. Tú vive y disfruta porque el presente es ahora, ¿sí? Y bueno, vámonos con los oráculos. El oráculo de tus ángeles te dice lo siguiente, cáncer. Te dan este mensajito. Arcángel Rafael, te ayudo a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás. Eres un sanador como yo, o sanadora. Perfecto. Y otra vez, el oráculo del Arcángel San Rafael te dice lo siguiente. Te dice... Alimentos orgánicos. Dice, Arcángel Rafael, gracias por apoyar mi deseo de consumir y usar productos orgánicos. En el oráculo del amor. Dice, el amor mantiene tu corazón joven. No, no creas que tu corta edad te protege de tener un corazón reseco. Es el amor a la vida y a las plantas y sus insectos, a la gente que mantiene este mundo funcionando, a los niños que están aprendiendo a amar a otros más que a sí mismos, a la tierra y sus frutos, a las bestias y sus instintos, al clima que no se deja domesticar, a las sorpresas, a tu rostro en el espejo y a la cifra de la báscula, a ese otro que te completa como si fuera el hemisferio faltante de la media naranja que eres. Solo el amor. ¿Va? ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno. Y me despido de ustedes, cáncer. Gracias por haber visto mi video. Dejándoles una cartita de mi oráculo, del amado oráculo. Disponible su versión digital. Si les interesa, pues, tengo la versión digital. Solo es cuestión de mandarme mensajito a mi número de celular. ¿Sí? Y por ahí hacemos la transacción. ¿Sale? Así que, bien, bien. Vamos viendo qué cartita es la que te toca, cáncer. Y te toca la cosecha. ¿Sí? Esta semana cosecha amor. ¿Va? Cosecha amor, cáncer, esta semana. Bien. Para las mujeres de cáncer, ya saben que no me puedo ir sin darles la energía de la diosa con la que van a estar trabajando esta semana. Y para cáncer, la energía es de la diosa Tonantzin. ¿Sale? Merecimiento. Merecimiento. Muy bien, cáncer. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos después. Bye, bye. Muchas gracias por haber visto mi video. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, me gustaría mucho que te suscribieras a mi canal, que me regalaras un like, que compartieras mis videos con tus personas favoritas y que te pudieras suscribir a mis otras redes sociales. Estoy para servirte. Si quieres una lectura personalizada, si quieres una lectura más a fondo, estoy a tus órdenes en mis contactos, tanto de Instagram, Facebook y TikTok, en donde me puedes contactar o bien a mi número personal de WhatsApp o Telegram. ¿Sale? Nos vemos. Espero que tengas una muy bonita semana. Nos vemos en un próximo video de Amado Tarot. Gracias. Gracias.